No son las nubes tres barras del cielo Las que opacan el sol Ni si adentro ni esta su hogar Las que opacan el sol Son las lágrimas que corren Desde el río grande No son las nubes tres barras del cielo Son las nubes tres barras del cielo Son las nubes tres barras del cielo